Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. Ante el golpe inflacionario, la industria de restaurantes en Guanajuato prevé tener que incrementar sus precios entre el 10 y el 15 por ciento, evitando afectar a los consumidores. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Helen Anaya San Román, señaló que los precios tendrían que impactar hasta en un 25 por ciento. Sin embargo, al estar en un momento de reactivación, no pueden pegar en el bolsillo de sus clientes. En el análisis del sector que aporta hasta 2.000 empleos directos, buscarán que este porcentaje sea menor y aún así obtener ganancias. La presidenta en Guanajuato de la Unión de Padres de Familia, Teresa Castellanos Vázquez, descartó que haya incertidumbre por el regreso a clases presenciales ante la amenaza de una cuarta ola de contagios de la variante Omicron, situación que señaló buscarán abordar con las autoridades de salud para mantenerse informados. Precisó que espera reunirse en los próximos días con las autoridades de salud del Estado para ver cómo manejar e intercambiar información sobre esta nueva variante de COVID y mantener al tanto a los padres de familia. Para Castellanos Vázquez, es la implementación de protocolos dentro de las instituciones educativas en los últimos meses lo que aumentó la confianza entre las mamás y papás de los estudiantes. En las últimas horas en Guanajuato se reportaron 597 nuevos casos de contagio por coronavirus, de los cuales 270 fueron identificados en León. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que otros de los municipios con más contagios son Irapuato con 60, Celaya con 40, San Francisco del Rincón con 34, Silao con 33 y San Luis de la Paz con 16. En el acumulado general, la cifra se elevó a los 206.663 casos. Te recomiendo que te quedes pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales o también nos puedes leer en zonafranca.mx. Más tarde va la información que te prepara Bania Jaramillo.